Saludos de nuevo a todos, amigos. Antes de pasar a nuestro video, por favor no se olvide de suscribirse a nuestro canal y como nuestro video para la continuación de dicho contenido. Ahora vamos a pasar a nuestro video. En el nuevo episodio de nuestra serie A la Ciudadela del Desafío llegan los últimos cuatro desafiantes de la semana que determinan quiénes son los sentenciados del equipo PIBE. Se disputa un box blanco muy reñido, ya que las cosas no han sido fáciles para los integrantes del equipo Tino. Estos participantes optan por pedirle a Dios que los ayude a seleccionar a los desafiantes de la semana que les den la victoria, especialmente para evitar otro castigo seguido, ya que todos deben enfrentarse en el box negro. B les dice a sus compañeros que se compromete a hacer una gran obra social en caso de ganar, lo cual les parece una muy buena idea. Y todos terminan sumándose a esto como una promesa para salir de la crisis en la que están. Andrés el Primo, Tania, David y Cristina Cristal son los que arriban a cada una de las casas. No obstante, la mujer de la escuadra roja es la que sorprende al aparecer en un cosplay, por lo cual les explica a sus compañeros de qué se trata. En medio de esto, Jerry aprovecha que la mujer se cambia al uniforme del equipo rojo y coge su peluca, la cual termina poniéndose para luego hacer la habitual despedida para partir a la prueba. Tras esto, la dupla de Caroline utiliza esta en gran parte de lo que dura el box blanco. Desde antes de que se llevara a cabo el desafío de sentencia, premio y castigo, ya se conocía que una dupla del equipo Tino era la elegida para portar el chaleco. No obstante, faltaba definir los nombres y quiénes iban a ser los encargados de determinar eso. Sí amigos, esto es todo por esta sección. Adiós, nos vemos en otros vídeos.